En varias ocasiones, el ingeniero Ramón Albuquerque ha revelado su versión de por qué se da la ruptura y el distanciamiento total con el presidente Luis Abinader. Se lo dijo a Francisco Tavares en una entrevista, se lo dijo o lo dijo en la Z101 a Khalil Michel. En otra ocasión hablaremos de la implicación que tiene para Ramón Albuquerque y su figura presidencial, el hecho de que él esté hablando de un nombramiento que no se le dio. Pero en esta ocasión queremos irnos más allá y vamos a tocar una fibra sensible, la auténtica razón por la cual se dio ese desprecio que es a la inversa. El desprecio no es de Luis Abinader a Ramón Albuquerque, es del ingeniero al mandatario y vamos a explicar de inmediato. En efecto, es verdad que Ramón Albuquerque y quien entonces era su compañero también de partido, amigo, etcétera, la legendaria figura de Hugo Tolentino Dib, quienes plantearon que tenía que darse una partida y olvidarse del PRD. Vamos a creer ese relato a don Ramón, nadie lo ha refutado, él lo ha dicho en múltiples ocasiones, ha de ser verdad, ni Hipólito, ni Luis, nadie en el PRM ha refutado esa versión de la historia, así que con esa nos quedamos. Pero ¿qué ocurre? El ingeniero Ramón Albuquerque, en función de que él es el ideólogo de esa estampida que da razón de ser o existencia al PRM, se siente al mismo tiempo una figura a la cual le toca, cual si fuese una monarquía o por términos de linaje, en fin, ocupar las más altas distinciones internas de ese partido y, ¿por qué no? También hacia afuera. Me refiero, por ejemplo, a una candidatura presidencial. Pero explicado esto, hay algo que muy tarde el ingeniero Ramón Albuquerque logró comprender y que es, a su vez, la génesis del distanciamiento y del desprecio de él a la figura del presidente, sin que en esta ocasión estemos hablando de Luis Abinader como si fuese una víctima. Miren, ustedes saben que en esta plataforma se ha hablado mucho de un tema que ha tocado en muchas ocasiones también el doctor Julio Jacín, que es el crossover que hizo el comité político del PLD para convertirse en una élite empresarial que le hacía competencia a una gran parte de la oligarquía convencional de este país. La plutocracia o parte de esta decidió hacer lo mismo, pero a la inversa, entiéndase, un crossover desde lo empresarial a lo político. Es en ese momento cuando surge la necesidad de identificar una figura con ribetes presidenciales para llegar a ocupar el máximo cargo de inquilino del Palacio Nacional. En el año 2012, casualmente, como son las cosas de la vida, es el propio Hipólito Mejía quien pone en el espectro, quien coloca en el radar a esa figura que esa élite empresarial estaba buscando en el momento que decide que Luis Abinader, por aquel entonces un joven empresario que no tenía luces políticas, hay que decirlo, él lo coloca ahí como ese elemento empresarial que no le va a hacer sombra. Y hay que decir que, a su vez, Luis le copia a Hipólito lo que él aplicó con Raquel Peña porque Luis Abinader era el protector o garante de los intereses empresariales que estaban detrás de Hipólito en el 12. Él copia la receta y le coloca entonces a esos empresarios en el 2020 a Raquel Peña. Pero bueno, ese no es el tema. El punto es que en el momento que se da eso, aparece el elegido, esa figura que estaban buscando muchos empresarios para arribar al poder. Cuando ven a ese joven, oh, pero espérate, wait a minute, aquí lo tenemos. Es ahí cuando comienza todo. Un poco después, a raíz de la incapacidad de Hipólito y un grupo X de ponerse de acuerdo con Miguel Vargas Maldonado, se da el éxodo, se da la división que da nacimiento al PRM. Pero para cuando el PRM estaba en ese proceso de gestación, ya esos empresarios que tenían esa figura política identificada estaban buscando entonces la estructura, estaban buscando el caparazón porque ya tenemos el elegido, pero falta ahora el barco. Ese barco era casualmente el PRM. Y digo casualmente porque tenemos que recordar que el PRM es el partido del padre de Luis Abinader, que termina entonces siendo reconvertido, lo vuelven a maquillar, le quitan el nombre y ¡zas! Ya tenemos partido. Lo que Ramón Albuquerque estaba viendo era el nacimiento de una nueva organización. Y lo que los empresarios estaban viendo era la oportunidad de tener contacto directo con el poder sin intermediarios. Muy tarde, y aquí es que viene la desgracia de Ramón Albuquerque, muy tarde, él comprendió como Oximandias en Watchmen que todo ese tiempo él no fue más que un tonto útil. Que ese partido que él sentía que era de él, en la práctica era de otros. Pero esos otros, con la sapiencia del ingeniero y con la lucidez que él tiene, él logró comprender que esos otros no habían usurpado, que esos otros no habían robado. ¡No! Ellos no le tumbaron al partido. Y en su fuero interno, él tuvo que admitirlo. Yo fui un tonto útil. Yo no tengo partido. Yo le fundé un partido a estos pendejos, a estos plutócratas, a estos oligarcas, a estos elitistas. ¿Y por qué no? Como de cariño yo les llamo, estos copis. Yo les fundé un partido y ayudé a que el guanajo este llegara a ser presidente. Señores, cuando Ramón Albuquerque logra procesar todo eso, es que se da entonces ese proceso de desprecio hacia Luis Abinader. Porque más imperdonable, más amargo trago que ver como una persona que con toda seguridad él siente que no tiene las condiciones, los atributos intelectuales, la experiencia de él, sea presidente. ¡No! Peor que eso es saber que a él, el grupito que está detrás de ese Mosalvete, lo cogió de pendejo, lo cogió de preservativo, lo cogió de condón. Eso es lo que, más que no perdonarles a ellos y a Luis, él no se perdona a sí mismo, señores. Eso es lo que hay detrás en este tema. Eso es lo que nunca Ramón Albuquerque nos va a confesar. Esa es la verdad. Por esa razón se da el desprecio. No de Luis a él, no. Del ingeniero Ramón Albuquerque al actual mandatario Luis Abinader. El PRM no es el partido de las bases que se fueron del PRD. No. El PRM es el partido del pretexto que tienen los oligarcas de este país para tener acceso directo al Estado sin mediación alguna. Si no, pregúntenselo a Manuel Estrella.